Esta denuncia presentada por dos, bueno, que por sorteo, por sorteo... Por el juego del doctor Lloyarvide. Exactamente. Cae en el juzgado corrupcional. Será el número 5. Exactamente. Bueno, yo hace más o menos unas dos semanas por Facebook, porque yo también soy seguidor de Proyecto Galo Argentina, empiezo a ver que hay muchísimos vecinos y asociaciones proteccionistas de la zona de San Miguel del Monte, donde refieren un montón de hechos hasta a veces dramáticos con el uso o la utilización de animales y también con el abuso de drogas sobre esos animales, que todas esas drogas están prohibidas. Ahora, lo que me llama la atención, una de las cosas que me llama la atención es que mencionan a una persona de nombre Hugo Clédici. Esta persona, Hugo Clédici, que después da un reportaje radial donde él refiere que toma contacto con el intendente local, con el intendente de San Miguel del Monte... Raúl Alberto Rosualdo. Claro, y le dice que va a poner un canódromo. Entonces, el intendente es todo lo que dijo Clédici en un reportaje radial. Sí, sí, sí. Donde Clédici expresa que el intendente le dijo que había que poner plata para que lo dejara trabajar tranquilo. O sea, porque es lo que refiere al reportaje radial. Sí. A ver, eso, desgraciadamente, es un escohecho. Exactamente. Es cohecho. Es cohecho. Y desgraciadamente, y peor aún, lo que es ese encubrimiento agravado, porque ahí lo que vos tenés es no solamente el tema de los animales, que a muchísimos proteccionistas les importa, o el uso de drogas contra los animales, sino el tema de las apuestas que son millonarias. E ilegales. Aparte, ilegales. Sobre las cosas. Ilegales. Las apuestas que se hacen por las carreras de galgo son impresionantes. Yo no tenía conocimiento de eso hasta que me tocó el tema Mercedes. Y, aparte, es dinero ilegal. Y después, una de las cosas que refiere este mismo Credici en el reportaje radial es el tema de que tiene un acuerdo con personal policial local, donde ahí más o menos se retracta, porque el periodista lo lleva a retractarse, y la verdad que lo apoyó bastante, se fue de boca, pero lo apoyó bastante, y dijo que donaba no sé cuántos litros de pintura. Pero más grave, pero más grave el tema, pero más grave el tema de lo de San Miguel del Monte es el tema del hospital provincial. Porque este Credici dice que parte de lo que se recauda en el canódromo va para ayuda al hospital provincial. Lo cual hubo gente de ahí, de San Miguel del Monte, que trató de hacer denuncias penales sobre esto, y en la misma comisaría le dijeron que no se podía denunciar a Credici. Porque tenía autorización del intendente. ¿Entienden o no? Sí, 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 te estamos siguiendo. A ver, y también es gravísimo, también es gravísimo el hecho de que con dinero ilegal, pues, dinero espurio, o sea, porque la verdad, si se usa droga, carrera ilegal de algo, que eso, a ver, está prohibidísimo, pero aparte la crueldad animal que se ejerce sobre esos pobres bichos, porque es una realidad, ese dinero se utiliza para un supuesto fin benéfico que es la ayuda del hospital. Y la paradoja es, a ver, la persona que se trata de mostrar, y el periodista trató de darle una mano en la nota, como que con ese dinero espurio hacen fines benéficos, ¿me entendés? O sea, estamos en la misma situación de cuando, hace muchos años, vuelvo a recordar, el mismo personal policial decía que permitía a los quinereros, y permitía a la prostitución, porque con ese dinero iba a la cooperadora policial que mantenía a los patrulleros. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Exacto, sí, sí, estamos fomentando la actividad ilícita. A ver, justifican un delito, justifican un delito que no es menor, porque el tema de las apuestas ilegales no es un delito menor, porque aparte de que es evasión al fisco, vos pensás que alrededor de todo eso hay mafias. Sí, señor. ¿Se comprende? Pero, a ver, pero no solamente mafias, sino que esas mafias tienen amparo del poder gubernamental local, que es lo que el mismo está refiriendo. Sí, sí, está quedando muy clarito que es así. Y por eso se, o sea, a ver, por eso se presentó ante la justicia federal, porque es un tema de gravedad institucional, o sea, porque el mismo referir que le da dinero a un intendente, que es la cabeza del distrito, y que pone dinero en la policía, y que pone dinero en un hospital, que no se sabe si llegó o no, con dinero ilícito, y la verdad que estamos frente a un problema grave. Es un problema muy grave, un problema muy grave. Muy bien, así que, Rodrigo, bueno, la investigación está encaminada, la denuncia... Está a cargo del doctor Roberto Charvide, y realmente yo lo que considero es que va a ser una investigación, como muchas que hoy están saliendo a la luz, de funcionarios públicos que lamentablemente, o sea, a ver, no hacen caso omiso al designio por el que fueron electos. Exactamente, y bueno, y se mueven dentro de una impunidad que realmente da escalofríos. Y vos pensás, y como para terminar, que misma gente al muro del proyecto Galgo decían que ellos no pueden ir a denunciar, o cuando van a denunciar les dicen que no, porque no les pueden tomar la denuncia, porque Clévisi tiene acuerdo con el intendente. O sea, ya eso es gravísimo. Exacto. Porque, a ver, vos estás hablando, y lamentablemente es parte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero vos estás hablando como si fuese un tema en Catamarca, ¿entendés? Claro. Donde la gente tiene miedo a quien lo representa. Cosa que no tendría ni tiene ni cabe la idea de que sea así. Porque son los encargados de velar por la seguridad de la gente. No solamente por la seguridad, sino por el bienestar y la igualdad de derechos en cualquier región. Sobre todas las cosas, la igualdad de derechos. Vos lo dijiste, Rodrigo. Es que, a ver, muchas veces el estar en el poder no te da más derechos, sino al contrario, te da obligación con tu representado. Y el permitir, y reitero, lo que es la apuesta ilegal, el uso de drogas sobre animales, y las apuestas clandestinas, y la verdad que eso no es correcto. Por eso es que se fue a la justicia federal. Y aparte, vos tenés una cuestión, que eso es de conocimiento público, o sea, cuando vos tenés una posición de intendente, a ver, vos tenés un tráfico de influencia que es importante. Sin ningún lugar a dudas, sí. Por eso es que no se denunció el hecho en jurisdicción local. Menos mal que logró que esto trascienda y se pudo llegar a la justicia federal, como corresponde. Mirá, después hay otro tema que también es importante. Muchos vecinos de la localidad de Monte, no proteccionistas, sino vecinos, se acercaron al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires por este tema exclusivo. Por las declaraciones de Clancy en la radio, como que él ayudaba con dinero puro al hospital. Exacto. Y en la Provincia de Buenos Aires les prometieron que iban a armar un sumario, pero la gente, lo que refiere a la gente, es que ese sumario nunca lo vieron. O sea que sería importante que la gobernación tomara conocimiento de esto para hacer la investigación administrativa que corresponde, si ingresa o no dinero ilícito al hospital para ayuda benéfica, o para supuesta ayuda benéfica. Exacto. Bueno, esperemos que esta causa no sea una de las masas que quedan cajoneadas o en el olvido, sino que se continúe con la investigación, se lleve adelante una investigación como corresponde, y si hay culpables, que lo paguen. Gracias por la atención de sacarme al aire. Gracias a vos. Y ojalá que este tema llegue a tener justicia.